Demuestra el crecimiento que está teniendo la actividad en nuestro país, ¿no? Sí, realmente. Ustedes van a contar un poco más de qué se trata, de menos. Nosotros en realidad ahora estamos por largar la Liga Nacional. Claro. Es algo totalmente que va a marcar un antes y un después, creemos. Nosotros estamos convencidos de que es la manera de avanzar en nivel, en cantidad, en generar un baseball nuevo. Claro. Tenemos ya, esto es parte de que nosotros tenemos, como Córdoba y el interior en general, muchos jugadores ya en selección argentina. Claro. Pero nuestros jugadores, por más que estén en selección argentina, salen a competir al mundo con países que tienen ligas, y ligas muy fuertes, ligas nacionales muy fuertes, ligas internacionales muy fuertes, en lo cual en Argentina no sucede. Entonces tenemos que sacar jugadores a competir a un nivel que en casa no lo estábamos teniendo. No lo estábamos teniendo, claro. Entonces, esto empezó a hacer un ruido entre la cámara nuestra, más o menos nuestra edad, que ya no somos jugadores y ahora estamos tratando de ser dirigentes. Y empezó a hacer ruido, empezó a comentarios y de pronto se armó y se armó y tuvo mucha fuerza. Y nos conectamos equipos de distintas provincias y bueno, surgió esto de la Liga Nacional y nos ha puesto de vuelta en carrera de querer hacer cosas nuevas. Pero es un proyecto que surge en Córdoba, la idea es de Córdoba. Ya que bueno, porque aparte posiciona también el deporte en Córdoba. Gustavo, ¿y cómo es la estructura del torneo? ¿Cómo se jugaría, teniendo en cuenta también las distancias, no sé, las provincias que estarían teniendo equipos? ¿Cómo es todo eso? El proyecto de jugar es a partir de septiembre hasta fines de diciembre. En este caso, bueno, va a participar como sede la provincia de Córdoba, bueno, y el club Dolphin incluido, con la Liga Salteña de Béisbol. Bueno, esos clubes, digamos que primero se va a hacer unos cruces semanales, digamos que se va a jugar muy parecido a lo que se juega en Estados Unidos actualmente, de tres a cuatro juegos semanales, que es lo que queremos lograr. Y después se va clasificando y se va pasando de fase. Entonces, eso es con cuestiones de tiempo. Claro, o sea, supongamos que un equipo que venga de Rosario estaría más o menos aquí en Córdoba una semana, en las cuales habría entre tres y cuatro cruces durante esa semana. Exactamente. Entonces se optimiza un poco los recursos económicos por lo último de los viajes y obviamente todo se concentra en una semana. Exactamente, por eso se toma como sede Córdoba. Claro. Y la otra sede, porque el béisbol en la Argentina es muy grande, la otra sede en Salta, para optimizar y no tener que viajar. Si se quiere una región centro y una región salteña, una región norte. Hacemos norte y centro. ¿Y cuáles son las provincias que se han mostrado con interés o por lo menos clubes que estén con interés de poder participar? Los clubes son, en realidad son seis clubes, no, cinco clubes con seis franquicias. Porque cada club va a tener una franquicia. Es decir, Dolphin toma dos nombres, nosotros somos el club que va a tener dos franquicias, va a tener dos equipos dentro de Salida. Ah, claro. Vamos a tener el equipo de Pumas, que es el equipo B, y el equipo de Falcons, que sería el equipo A. Ah, perfecto. El club Popeye de Salta, que es uno de los mejores clubes de Argentina, toma el nombre de Infernales. Porque se toman franquicias para que con los nombres que nosotros ya tenemos, podamos seguir jugando nuestra liga regular. La liga de Córdoba, la liga de Buenos Aires, o sea que se pueda seguir sin interferir con, esto no va a interferir con las federaciones. Las federaciones siguen su movimiento. Y la liga va a jugar días miércoles, días sábados fuera del horario central y días domingos, que no está tomado por la federación. ¿Y cómo tienen previsto manejarse con el tema de los jugadores? ¿Van a tener un equipo base y después lo van a ir dividiendo con respecto a las ligas? ¿Van a tener diferentes equipos? ¿Cómo lo van a manejar? El equipo, los equipos, tanto sea el A, en este caso yo te hablo de Dolphin, el equipo de Falcons de Dolphin, que va a ser el A, va a tener un roster de jugadores. El Pumas va a tener otro roster, que eso se va a actualizar los miércoles hasta las 3 de la tarde, vamos a tener tiempo para dar nuestro roster. Así como cuando, viste, el equipo de fútbol da la alineación y los que no están convocados van al equipo B, digamos. Exactamente. Claro, o sea, todo también se genera una linda competencia interna entre el equipo para tratar de estar dentro de la convocatoria. Sí, trae mucho entrenamiento. ¿Y cómo lo han absorbido los jugadores en este caso? Hablando de Dolphin, si se quiere la experiencia de ustedes, ¿cómo lo ven a todo esto? Y esto suma muchísimo, ¿no? Esto de la presentación de la liga creo que pasó en muchos deportes que, no siendo federados, hasta que se empezó a jugar una liga nacional, fue donde se hizo el puntapié inicial y la diferencia y el salto de calidad en el deporte, ¿no? Sí. De ahí en más, dentro de cada equipo, los jugadores, una motivación muy grande. Por supuesto. Empezar a jugar una liga nacional donde también van a haber convocados jugadores extranjeros. Que traemos extranjeros, sí, sí, sí. Bueno, está bueno. ¿Ya hay una fecha de inicio, una primera fecha o una primera serie, si se quiere? Nosotros tenemos, este sábado 29, hacemos una cena de presentación formal de la liga. El 26 y 27 de agosto se hace un encuentro que se llama Encuentro Abrazo de Maipú porque viene Chile. Chile está con el mismo proyecto. Nada más que ellos ya hace dos años que lo están jugando, por lo cual ellos tienen un campeón. Entonces viene el campeón de esa liga a jugar con un representativo de Argentina. Y eso vamos a hacer el 26 y 27 de agosto es como la apertura. Vamos a hacer todo un lanzamiento. Un lanzamiento. Viene el sponsor que va a traer los bates, ¿viste? Viene todo, se juega al mejor de tres juegos. Y el día domingo a la tarde se juega el primer juego de la liga, que sería Falcons contra Cóndores, que es el otro equipo de Córdoba. Y ese sería el inicio oficial del primer juego de la liga. El primer juego de la liga. De ahí hasta 10 años. Bueno, que sea un buen año de éxito y por supuesto lo vamos a estar acompañando. Muchas gracias María José y también Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, nosotros que nos vamos al móvil. Gracias. 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 Gracias.